Saludar a Gela Huerta, María de Los Ángeles Huerta del Río, exlegisladora de Morena por el Estado de México, comunicóloga y seguramente con mucho que aportar sobre estas campañas sucias contra el presidente y bueno, hacemos lo que creo que corresponde apegado a la congruencia en esta convicción por la transformación desde espacios como sin censura para dar la batalla contra la desinformación. Y obviamente también me va a dejar algunas opiniones que dejarán la víbora chillando sobre este proceso que nos ha llevado a señalar a personajes que aparecen en las listas rumbo a la próxima legislatura como Sergio Mayer, solo por mencionar un ejemplo. Querida Gela, buenas tardes, ¿cómo estás? No te escucho, Gela, por favor, a ver si o soy yo, muchachos. Ahí está. Muy bien, querido Vicente, estoy muy bien, muy contenta en una parte, preocupada en la otra. Esto que acabo de escuchar de nuestro amigo Jaime, muy importante el tema, ¿no? Sí, pues tú me dices por dónde la entramos. Yo quiero desarrollar algo de eso porque fíjate Vicente, que ayer justo escuchando, bueno, yo llevo muchos años, como tú sabes, de trabajar y estudiar el tema de los medios de comunicación, de la comunicación pública política, eso ha sido mi especialidad. Y he seguido hace mucho tiempo a el querido Fernando Buenavad, el doctor que tú sabes que es un especialista en el tema. Y me parece que necesitamos poner en contexto este asunto del New York Times, ya lo ha explicado muy bien Jaime, creo, en la parte de cómo esta estrategia específicamente funcionó y sobre todo cómo la reacción de México, etcétera. Pero yo quisiera introducir un asunto más, que es el tema de la guerra, digamos, global, de la manera en como ahora, ya lo ha dicho muchas veces el presidente y muchos especialistas, de lo que se trata es de conquistar las mentes. Ya no es una guerra ni siquiera del hambre, aunque lo siga siendo en algunos países, pero lo que viene es una guerra de las mentes. Es decir, lo que quieren los imperios es apoderarse de tu mente, de la mente, de las audiencias y desde ahí dominar. Y entonces les va a salir más barato todo. Dice el doctor Abad que son las guerras cognitivas, que esas son las próximas guerras que se van a librar y son guerras que se van a librar por conquistar las cabezas, las conciencias, las decisiones de las personas. Y es en ese contexto en el que creo que necesitamos mirar esta guerra sucia de comunicación que hay, no solamente en escala nacional, sino en escala internacional, contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Por supuesto, no es solamente el caso mexicano, sabemos nosotros que en Brasil, que en Argentina y que en Bolivia y que en Colombia, etcétera, esto ha ocurrido hace muchos años y han perdido los, fíjate, momentos muy culminantes de la izquierda que trabaja y que logra cosas y después eso se pierde, se ha perdido. En Argentina, el caso argentino, pues es de lo más triste, no? Este, pero el caso de Lula que ganó ahora, pero perdió antes, estuvo en la cárcel, como sabes, y todo tuvo que ver con y Bolsonaro de la super derecha después de Lula. Entonces, estos estos fenómenos latinoamericanos que hemos visto ya con frecuencia responden en una buena parte a que me parece a mí que los gobiernos y en esto incluyo a el presidente López Obrador, aunque como también lo dijo el doctor Abad, tiene una estrategia con la mañanera extraordinaria, no? De conciencia a la gente, el trabajo que se ha hecho en las redes, como lo que hacemos nosotros aquí, bueno, tú y que nos invitas a hacerlo contigo, etcétera. Pues es un trabajo importante, pero hay que decir que todavía esta guerra sucia que está emprendiéndose, ya llevamos muchos años de una guerra sucia contra el presidente López Obrador, ha ido subiendo de tono. Ahora tiene ya también cómplices en el imperio, como el New York Times y como la DEA, incluso no se diga las fuerzas que los propios mexicanos que están instalados en Estados Unidos también, ahí han movido muchas redes, no? Yo conozco gente de Estados Unidos que me ha escrito qué pasa con ese presidente, tu presidente está loco, qué? O sea, gente en la que ya permeó la información, mexicanos mismos en la que ya permeó la información y ya están un poco dudando incluso de lo que pasa en México. O sea, el poder de estas empresas, no? Como el New York Times y como muchas agencias televisivas, tú conoces muy bien cómo está definido los Estados Unidos. Exacto. O sea, lo que qué está pasando a nivel nacional y a nivel internacional? Está pasando que la derecha que quiere regresar al poder, los oligopolios no solo mediáticos, sino intereses económicos brutales en México y en el imperio tuvieron que dejar de saquear los bienes de este país. Los tuvieron que dejar de saquear porque tuvimos, tenemos hoy hasta ahorita un presidente que de alguna manera puso un alto, no? Se dio a respetar y dijo no vamos a seguir vendiendo la soberanía nacional, pero ellos quieren nuestro litio, nuestra agua, nuestro petróleo. Eso es lo que ellos quieren. El imperio y las grandes empresas internacionales y nacionales quieren los negocios, los miles de millones de pues que se están repartiendo entre la gente pobre, etcétera. Entonces están luchando por regresar. Y claro, hay mucha mucha gente, pues no ilustrada, no informada de derecha, que no entiende la realidad, que es clasista, que es racista, que quiere, no sabe por qué, no sabe que está alimentando los intereses del imperio de los blancos y que ellos se van a quedar igual de fregados, pero que ya la mente está invadida. Entonces, ¿qué escenario tenemos? Lo que acaba de hacer el New York Times, lo que dice Loret de Mola, lo que dice Alas Raki, lo que dicen en la tele todo el día, todas las entrevistas en la televisión convencional en favor de la señora Xochitl Galvez. Y la cosa está muy dura. Yo escuché ayer a una gran periodista también de la familia de Ciencensura, Nancy, de Contralínea, decir algo que yo también pienso y que me parece que es muy importante repetirlo. El presidente está demasiado confiado. Parece que el presidente está demasiado confiado en el pueblo sabio, en que hay una gran conciencia. Fíjate que dijeron.